Miren que chula de guitarra, primo Beto, ustedes que se mandan para tocar ese chunche, miren Bueno pues hombre, buenas tardes, buenos días o buenas noches Tengan todos ustedes en cualquier parte del mundo en donde ustedes se encuentren Y estén oyendo esta linda bomba y esa chula de guitarra, miren Pues miren les habla el compa Cheva Aventura Los cheros del teatro de Voces Torogos me han dado chance para contarles algunas de mis aventuras Dijen que son bien chistosas, yo no sé Hay cosas que a mí me han pasado en el largo trajinar del tiempo Pues a mí no me gusta estar en un solo pueblo, porque yo me aburro mucho, miren Y cuando ya no quiero estar en el mismo lugar, me voy a buscar trabajo a otro pueblo Mire, yo soy bien patachucho y así he conocido muchas partes Pero vieran cuántas cosas le pasan a uno en ese trajín, en ese caminar, verdad Algunas porque uno no sabe y otras porque uno es en la boca